El papá de Telerio y Balbino Coleman están detenidos supuestamente por el robo de un vehículo. Es lamentable que esté sucediendo esto con don Nelson y más por Balbino, es un joven estudiante expulsado de la UNAM Managua. Nos queda más que todo esperar que los liberen. Nosotros tenemos la certeza de que son inocentes y bueno, ¿qué más podría decirte? ¿Cuándo ocurre supuestamente este robo del vehículo? Anoche, anoche. Estamos esperando, igual. Karina, ¿tu esposo desde cuándo no sabe nada de él? ¿Qué salió a hacer? Pues no sabemos nada de las nueve de la noche que fue el último mensaje. Él salió con un amigo que es Balbino, que se iban a reunir y solo me dijo que él regresaba el último mensaje, como le digo. Dijo que ya estaba con el muchacho y que cualquier cosa, él me llamaba y fue hasta allí. Oye, yo le mando mensajes, el celular está encendido porque le llegan los mensajes de WhatsApp. Igual le marco, suena, suena, pero él no contesta, obvio, porque está detenido injustamente. Y quiero decirle al régimen que haga lo que haga, no nos vamos a rendir. Él está allá adentro, pero yo estoy aquí afuera exigiendo justicia por la muerte de mi hijo Taylor Llorillo y por la liberación de mi esposo y su amigo Balbino. Comentando, andaban juntos los muchachos. Mi hermano salió de la casa a las seis de la tarde y solo nos dijo que ya regresaba, que no nos preocupáramos. Y hasta hoy, desde ayer como a las ocho de la noche, él se desconectó del celular. Y hasta hoy, pues, que nos dimos cuenta y venimos aquí. Y la información que me dieron, que está preso por un robo de un vehículo, cosa que mi hermano ni siquiera manejar sabe. Y él lo único que hace es protestar y pedir justicia, porque él es un muchacho que estuvo atrincherado. Él perdió todo su título, este régimen le robó todo. Yo, primera vez que yo salgo en esto, pero es demasiado. Se metieron con mi hermano y ya es demasiado. Ya para mí, ya es mucho esto, porque él solo anda pidiendo justicia, no anda pidiendo nada más.